¡Vamos a iniciar! ¡Suéndale palito! ¡Y que venga el sabor! ¡Aquí iniciamos! ¡Vamos a velar! ¡Con sabor! ¡Venga más que sabor! ¡Con el ritmo suave! ¡De los hermanos acá! ¡Club Padrón! ¡Salón de Alza Brook y Barrio! ¡Johnny Luna! ¡Ya llegó! ¡Se oye más perro! ¡Rigo Méndez! ¡Tuis! ¡Y los hermanos acá! ¡A cabrón! ¡Ya nos acompaña la bella ¡Anny! ¡Bienvenida! ¡Báilale! ¡Báilale! ¡El nene! ¡Báilale, nene! ¡Con sabor! ¡Saber! ¡Infamosos del barrio! ¡Infamosos bueno, mi compadre! ¡Ya llegó! ¡Saber Mix! ¡Saludos hasta Brook y Barrio! ¡Johnny Luna! ¡Esta noche! ¡Luna! ¡Con las guitarras del sabor! ¡Sabe! ¡Dimension X! ¡Que lo filme la vida solidera! ¡Se basta YouTube! ¡Hay una más que el sabor! ¡Club Padrón! ¡Pueba York! ¡Es el gran aniversario! ¡El villanote del sabor, mi compadre! ¡Invencibles de los éxitos! ¡Esta noche! ¡Mirá nada más que cumbión! ¡Vámonos! ¡Para el nuevo saludo! ¡Para el más impresionante! ¡Sonido Yeltsi! ¡Sonido Rocro Estéreo! ¡Este huevo! ¡El famoso Johnny! ¡Es de Luna Sabruca y Barrio! ¡Concel Madra Soberrón! ¡Concel Madra Soberron! ¡El sabor impresionante! ¡Cóncel Nueva York! Club Padrón Nueva York Echale sabor Sabe Amor 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 Marcos en vivo Marcos en vivo Que suene las guitarras Que suene con el sabor de Nueva York Echale sabor Salud para mis cuates Esta noche para Marcos y Alberto Planet Tacos Cien por ciento Sonido Conce, gracias Ya nos acompaña la gente de Planet Tacos Con los hermanos Ágara Mayor Vámonos Sabor Tampón, tambor, 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 tambor Hoy nada más que jumbió Las guitarras De Nueva York Salud para su mamá de Tlaxcalín de la Meña Siempre apoyando a los hermanos Ágara, gracias Cristóbal Flores Conce, hermano Somerrón El sabor impresionante De Nueva York De Nueva York De Nueva York A ver Sándale palito Sándale Uno, dos, tres Tremendos dos de la rumba Otra vez Contigo Para Mario Ortiz El cumbias El huesos El cindiguito y Jockey Los que faltaron Puros tremendotes Puros tremendotes Puros tremendotes Puros tremendotes Ya llegaron Y la secre La Jenny La Jenny ¡Ajá! Vamos con su Suave Un saludo sencillo Pero siempre sincero Porque sigo el ambiente sonidero Vean para mis carnales Sonido Jensi Sonido de lo que es serio Ese huevo Está de Nueva York La Tania La Sugar Mami Ese pecho El famoso Johnny Luna Broken Barrio ¡Ajá! Solo para la familia Rojas Especial de Paragami Hasta cuida mayor Mi compadre El infamoso Bueno ya llegó Infamosos del barrio Esta noche Con Cerro de Mallorca Vámonos Sabos 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 Ya no se acompañan La familia Cielo Márcale A ver Ese el sabor La cámara oficial De los hermanos Saca Marcos En vivo Y a todo color Échale papá Échale marquitos Ya llegó Carlos Ortiz El difamado Son Red Todas las estrellotas Del éxito Papá Esta noche Presente Vámonos Y que sonen las guitarras Con sabor Y que sonen las guitarras con sabor Ajá Club padrón Club padrón Sabes Esta noche Empieza Para Marcos Y Alberto Danetacos Reza De parte de Marcelo Coahuil Con la gente de Cholula Échale sabor Oye más que sabor Prima soy Ya no se acompaña mi comadre Salud comadre Báilale Con sabor Ajá Uno pinche hueva La reina del hueva Sonido la tipsy Sonido quiz La papitusa Ya llegó Pinchamaco Taurus Prima soy Échale sabor Échale sabor Se va Tambor Tambor Estrellotas del éxito Mi compadre Carlos Ortiz Yudi Castillo Ya presentes Pinchamaco Taurus 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 Gracias por ver el video.